El Catedral Me sorprendió la noticia porque ya varias veces habían anunciado eso y él me decía no, si yo no tengo problema con nadie no tengo problema con nadie cantaba en su barrio, tú ya sabes y ahora hay que averiguar qué fue ¿Qué le hizo la policía? Lo único que me dijo la policía allá de la Melchi que lo habían avaliado y que se lo trajeron aquí hace un poco más y estoy tratando de saber qué es lo que está pasando Bueno, entonces... ... ... ... ... ... ...